La desgracia La desgracia, no es la gracia de mirar la vida Echarte a morir es sano, no, no es la salida Pero yo igual te entiendo, porque tú estás viviendo en una guerra Quieres pronto morir y excavar de esta tierra Pero dices eso, porque no has disfrutado Lo que Dios te ha dado, pues lo que te ha dejado La mejor ciencia es escuchar a tu conciencia Porque si le das paro a tu existencia La muerte te va a buscar, te van a encerrar En las llamas del infierno te vas a quedar por toda una eternidad Y así es mejor que dale, 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 dale Dale, 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 que el miedo no te pare Dale, 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 y así que no te invade Dale, 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 que el miedo no te pare Dale, 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 y así que no te invade Un, dos, tres, cierra la puerta, duérmete Cuatro, cinco, seis, ya viene por ti Siete, ocho, nueve, diez, mira el crucifijo y sueña Sueña, sueña, sueña Un, dos, tres, cierra la puerta, duérmete Cuatro, cinco, seis, ya viene por ti Siete, ocho, nueve, diez, mira el crucifijo y sueña Sueña, sueña, sueña Mi muerte se acerca, desconozco el buen sabor de la vida Me acecha con una pistola en la cabeza Fuerte mi corazón golpea Desesperado le doy fin a la beta Olvidando los tesoros que llenan los vacíos Salgo de este mundo e intento ver que ha sucedido Quisiera ver las cosas como cuando era un niño No había envidia ni odio Un mundo de un sueño, eso era todo Sin preocupaciones ni rencores Fácilmente fui perdiendo fe De todo lo que podía hacer Sin buscar el pan de cada día Que llene el alma y la guatita Definiciones de tomar El cielo y la tierra Parado entre rejas Mirando las estrellas Siento el calor de mi cuerpo Y sospecho Yo, si es que no despierto Pero dale sentido a lo logrado A prueba sin miedo que te has equivocado Acelera fuerte, toma el volante Seguro de esquivar cualquier percance Busca el manjar preferido Date desconocido Fue el destino Quien gritó por tu ausencia Ten cuenta que alguien te escucha y te acompaña En la gran lucha cotidiana Un, dos, tres, cierra la puerta, duérmete Cuatro, cinco, seis Ya viene por ti Siete, ocho, nueve, diez Mira el crucifijo Sueña, sueña, sueña Un, dos, tres, cierra la puerta, duérmete Cuatro, cinco, seis Ya viene por ti Siete, ocho, nueve, diez Mira el crucifijo Y sueña, sueña, sueña Si piensas que todo lo que pasa a tu alrededor Es culpa de un maldito horror Es cual tienes que aguantar Moja el paisaje de terror Abre tus alas y podrás ver el sol Que un día tu cara iluminó Equibur una equivocación Has vivido entre las nubes del dolor Ni las drogas ni el alcohol Calmarán tu sufrimiento El cual se hace lento y cada día Pasa más lento Si piensas que la vida se escapa de tus manos Por no escuchar los consejos que te dejaron No te arrepientas, no es pecado Porque hoy en día Errar es muy humano Tú tienes el don de superarlo Porque una caída No puede atar tus manos No puede atar tus manos Son fronteras que arden Cuando el dolor nos invade Quiero ver, sí, sí Déjenme ver Ya, ya Esa luz que saldrá De las nubes en que estaba atrapada Y más allá Podré volar Y dime tú qué harás Te casarás con la soledad Y olvidarás Que existe el mañana Sumergirse en los vicios En la rabia No sanará a tu dañada alma No, 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 no lo hará Del sol nacerá un nuevo día Que brillará Y nacerá la esperanza Al encontrar ese sueño anhelado La historia ha comenzado El fin ha terminado Empieza ya a dar esos pasos Que el pasado te había robado Frente a tu reflejo No siga siendo la sombra De un desierto muerto Mejor empieza a nacer de nuevo Pero esta vez Sembrando en el huerto Un, dos, tres Cierra la puerta Duérmete Cuatro, cinco, seis Ya viene por ti Siete, ocho, nueve, diez Mira el crucifijo Y sueña 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 Un, dos, tres Cierra la puerta Duérmete Duérmete Cuatro, cinco, seis Ya viene por ti Siete, ocho, nueve, diez Mira el crucifijo Y sueña 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 Porque lo que yo te digo No es para asustarte Ni para engañarte Es para avisarte Que lo pienses antes Que lo pienses antes Sí Sueña De codicea Maravillas De lo perdido En un año cualquiera Sueña Sueña Siete, ocho, nueve, diez Siete, ocho, nueve, diez